Gombia Baila conmigo esta cumbia cholita, eres pareja y real El guayo cumbia cholita bonita, es bueno para bailar Baila conmigo esta cumbia cholita, eres pareja y real El guayo cumbia cholita bonita, es bueno para bailar Te estoy esperando en el cañaveral 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 Música No llores más, que te quiero de verdad Ven a bailar, que la cumbia va a empezar No llores más, que te quiero de verdad Ven a bailar, que la cumbia va a empezar Música 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 Música